Mi mamá, los juegos te hacen violento, los juegos. ¿O qué le pasó al Michi? El Michi cara fachera facherita. ¿Qué le pasó al Michi? ¿Qué le pasó al Michi? ¿Qué le pasó al Michi? ¿Me prestas los copetas? Es que me voy a suicidar. No, 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 voy a parar broncas innecesarias. ¿Sabes qué? Mejor a mí es que... Profe. Si se les cae algo del vestuario, sigan con la danza o les bajó los puntos. Yo todo un chuchas el día de la presentación. No, 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 no. ¡Hey, hey! ¡Aaah! ¡Ni se te ocurre! ¡Ay, Dios! ¿Qué te va a sacar lo más fuerte que pueda? Ok. Hacé como un tirón. Esto es un jutsu de sello. Quiero escapar. Si te atrapo acá te robo el chakra. Esto es una masa. Los médicos, ¿qué tenés? El médico me dijo que me cuide, que me quede tranquilo, que haga reposo y que no me mueva. No hay ninguna herida profunda de consideración. Nada como para, nada como para considerar el ojo como, como problema, sino que, que me quede tranquilo, que no tengo nada. Igualmente, chico, chico. ¡Uf! El mismo ojo se vio. ¡No, Dani! ¿Qué te que quería? Lo que me compraron. Lo que me compraron.